Vamos con esto. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar, que lo quito antes de que estés. Ahogado por la pared que sostiene en las últimas sombras, de la congelante revelación, sostenida por los muertos, que viven y vengan y vengan y vengan, que como nubes viven en IVA, alimentando al cerdo estivo de la eternidad, incapaces de comprender, que es hora de amanecer, la tierra se iluminará, cuando liguen a su desarrollo, la vida impersonal, no existirá otra ley, que la íntima conciencia, no muestre desde mí, nada especial, lo que tú duchas dentro tuyo está, fuera de ti, no hay ningún veciador en el mundo, vayarás más que ilusiones. ¡Amerikad! ¡Nantipad! ¡Besuelo míjad! ¡Fueron gancheados! ¡Sompetidos! ¡Amerikad! ¡Fueron ganchos! Estoy charpado de revientar el planeta Al ver sus sueños de un gran hogar Conceparos, ostentando riqueza Que profanaron en la tierra del sol Cirigizando, esclavizando En el camino de la banda Y avergonzado, me quiero salvar Ahora sí, cabrón, muchachito Sencilla ¿Lleva trabajador? Conduciendo mi camión Estoy viendo asomar el sol Respirando el amanecer Las distancias intento vencer El insomnio de una noche sin luna Se va a morir Y el día nace Pasando la ruta Y andaré Y andaremos, Dios Se animen A mi corazón El constante rugir del motor Esforzándose por rotar Dieciocho ruedas sin lamentar En las zonas del rural sacrificio Nos están viendo Como un sueño Inalcanzable Perdiéndonos Perdiéndonos En el constante Llevar y traer Están las cargas Desganando en su centro Conduciendo un camión Yo brillo pleno Viviendo ese sueño Cual que mi vida Entregue Como mi padre Y su acer En el estar Mi felicidad Y su acer Por eso canto Lo que he sentido En un camión A ver La ciudad Por vida Y el anda aún Buscando un amigo Que no se Y no ha agrado piernas Las patruchas Sí No lo dejarán Porque Para eso La fiesta El vecindario En el sonrido Venidio Lo denunció Por verlo Muy Despreocupado Y al no querer Venida ¿Quién lo trajo a vida? Andando por la ciudad Dormida Sin lugar Donde parar Reformatorios Policiales Son el sitio Donde condenan Al menor No reclamado La sociedad En el ruado Tan como Hijo de puta Por eso Escapa De la ciudad Cuando duerme La ciudad Algo El Si De la ciudad Muy Tudo ¡Oh, oh, oh! Carnes asadas Convido al pueblo Quien dio su voto creyendo Que poseía Sensibilidad asocia Que cumpliría Sin aflojar Con sus discursos Prelectorales Por los que tejió Su forador de alcohol El calor El calor A donde nadie sabe El calor Fuego no suelto Lo que pegó al racner Amasicando La capital El desmanije El desmanije Está latente a él Con la verdad Como el voy a volver El calor El calor El calor El calor A donde nadie sabe El consumismo El calor Que pronto No olvidarás Y podrá Postularse Otra vez Nuevamente El calor El calor El calor El calor El calor